Saluditos mi gente de Lucha Libre Online que es la que les habla Isa, la Dimendiva y aquí me encuentro en la WWC con Mike Nice quien acaba de perder su título de televisión, representaba a Guapa y ahora perdió su título, cuéntame Frustrante, estamos frustrante, informante, usaste un spray, me ceraste, me dejaste el loco, fuiste el coloro campeón de la televisión pero sabes que, no me voy a quedar así hermano, el chumbo mele, no está pobrecito y abrazo hermano, ya lo más hoy que se quedó sin grano lo que es, es frío para los Lindas, no sé si tú me entiendes, pero cuando yo te veo, te voy a poner en tu lugar porque soy campeón de mi gente y me pertenece a informante, informante, voy tras de ti